buenos días ya hemos finalizado la jornada de sensibilización y embellecimiento de este espacio público en la calle 19b con carrera cuarta del barrio santo domingo a pocos metros del colegio santo domingo hola clara hola sofía cómo están y qué tal les pareció el nuevo jardín si está hermoso cierto está precioso y sofía que le dices a los niños del planeta para que cuiden el planeta invítalos a cuidar el planeta perfecto bueno muchísimas gracias clara y sofía por colaborar me por ayudarme espero que disfruten de este hermoso jardín chao 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 chao